Y encaramos ya la tercera y última parte del acto, el pregón. Para ello tomará a continuación la palabra el pregonero de la Real Feria de Agosto de Antequera 2011, el doctor José Rafael Rodríguez García, quien desarrollará la presentación de la figura de Joaquín Checa Torres. Maestro, suya la palabra. Ilustrísimo señor alcalde de Antequera, querida corporación municipal, dignísimas autoridades, amigas y amigos, a todos, buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comenzamos el año pasado nuestro pregón de feria con esta música y estoy convencido de que no es sino el comienzo de lo que hoy vamos a vivir aquí, un buen pregón de feria. Hombre, no es lo mismo ser pregonero que presentar pregonera, porque los nervios que se puedan tener son distintos y la responsabilidad pues también es distinta. No olvidaré nunca la mirada con lágrima y risa de mi querido hermano Antonio cuando miro al frente, porque ahí estaba. Se lo pasó genial. Lloraba de la risa y se reía de la alegría. Recuerdo como al terminar el pregón se acercó, me abrazó y me dijo llorando, joder, la que han montado. Los sentimientos que son personales me acompañarán para siempre. Pero estamos en feria y hoy toca presentar pregonera. Recuerdo que el año pasado les decía que pasamos por momentos difíciles. Hoy, desgraciadamente, tengo que decir, como todos sabemos, que la situación es muy complicada. Por ello, es por lo que les pido a nuestros representantes políticos, a todos, que trabajen, pero que trabajen juntos, que sean generosos, que caminen en la misma dirección, que nadie está en posición de la verdad absoluta, que intenten solucionar esta situación y decirles que no están solos, que todos queremos ayudar, porque también son nuestros problemas. Creo humildemente que es la única forma de poder superar este momento que ya parece eterno. Quisiera dar las gracias a tantas personas que nos ayudaron y nos dieron su muestra de cariño tras el pregón del año pasado. Y en especial quiero dar las gracias a mi querida Ana Sebrián. Sí. Ana, te podrán salir las cosas mejor, te podrán salir peor. ¿Contarás con más o con menos recursos? No lo sé. Pero lo más importante para mí como antequerano es la dedicación, el cariño y las ganas que ponen. Enhorabuena. A esta altura de curso... Quería decir que a esta altura de curso los piropos aquí me fijan. Un año más y sin fuego. Hombre, a mí particularmente me gustan mucho los fuegos, ¿qué queréis que os diga? Pero entiendo que hay que apagar otros fuegos más importantes que estos. Además, estos son fuegos, son efímeros y además son artificiales. Los otros, desgraciadamente, son reales. Alcalde, quiero darte las gracias por tu generosidad. Somos amigos desde hace muchos años. Y te lo dije en privado, pero hoy quiero decirlo en público. Quedo a tu total disposición. El año pasado se me quedó en el tintero una palabra, pero como todos los santos tirengos estaban, quisiera tener una palabra de agradecimiento a quien ha dado seriedad a esta plaza de todos. Y me estoy refiriendo a su presidente, a mi buen amigo José Luis Viera. Él me ha enseñado muchas cosas de la fiesta que no viene en el cosío. ¿Cuántas tardes le he dado desde la fila 9? La verdad que tiene un mérito este hombre aguantarme todas las correas de todos los que le he dado. Pasa la fiesta por malos momentos y si no, que se lo pregunten a Manolillo de Triana. ¿No sabéis quién es Manolillo de Triana? Os voy a contar quién es Manolillo de Triana. La suerte es que Manolillo de Triana es un señor que es de Sevilla, que es torero, pero que nunca ha toreado la maestranza de Sevilla. Y este hombre quiere torear en la maestranza de Sevilla. Viene de una familia muy humilde, tan pobre era que cuando hizo la primera comunión, en vez de vestirlo de marinero, lo vistieron de náufrago. Como esos que vienen con esos barcos que se llaman pateras, que llegan a Almería, que cuando lo coge la Guardia de Sevilla lo primero que le hace es una ecografía. Pues Manolillo de Triana tenía tanta afición a los toros que quería torear en la maestranza de Sevilla. Y entonces hablaron con el empresario, con el obispo, con el arzobispo, habló con todo el mundo. ¿Por qué este hombre no salía ni los carteres? Pues no salía ni por la parte de atrás, esa que pegaba a la pared. Y al final consiguió que Manolillo de Triana toreara en la maestranza de Sevilla. A las 7 de la tarde estaba allí Manolillo de Triana, toreando a Portagallola. ¿Cómo no? Una oportunidad única en la vida. Cuando el toro salió, que no era un toro, que eran 500 kilos, acabó en punta, lo ve. Y dice, pero hombre, casi se hunda ahí un portagallola. Yo creo que he toreado tres veces el toro, me refiero. Yo que he estado a hacer estadio de Sevilla, dos en Algeciras y unas en Bilbao. Ahí se me lo llevo yo para adelante. Y se lo llevo para adelante. Salió el toro y se llevó a Manolillo de Triana para adelante. Le metió, el cuero se lo metió por el costal y lo paseó por toda la plaza de Sevilla. Es más, lo llevo a la enfermería. Cuando Manolillo de Triana llegó a la enfermería, llegó mi malito, y esto que llega a la muerte, le dice, ¿cómo está mi Manolo? Dice, tu Manolo está muy mal, le dice el empresario. Porque le ha pillado un toro y le ha metido una cornea, lo ha paseado por toda la plaza y viene echando sangre. Pero bueno, él conoce y dice, ¿cómo va a conocer? Tiene la cabeza como un bombo. La cabeza la tiene hinchada, 40 puntos dentro y 40 puntos fuera. Imposible que conozca. Pero el médico dice, el médico dice que a lo mejor se puede poner bueno. Eso sí, lo malo es que se presente el cho. Pero él anda, dice, ¿cómo va a andar? Si le ha entrado el cuerno por la parte nobla que tenemos los hombres y se la lleva para adelante. Y además le ha metido una cornea en el hueso y le están poniendo tornillería grave, chincheta, en todos los huesos. Pero bueno, ¿y qué dice el médico? Dice, hombre, con mucha paciencia se puede salvar. Aquí el problema es que se presente el cho. Y de lo demás, ¿cómo está Manolillo? ¿Cómo está? Dice, mira, Manolillo tiene una cornea en la barriga, la entrada, cuando tiene las tripas, totalmente desmontada. El cirujano se la está intentando montar. De hecho, tiene un tío montar en lo alto porque cada vez que se levanta se le dan las tripas afuera. Pero le están poniendo ahí 40 puntos por dentro y 80 por fuera. Y yo creo que si Dios quiere, dice el médico que se va a poner bien. Dice, pero, pero dice el médico que el problema es que se presenta el cho. Y la muelle a desesperar dice, ¿y quién es el cho? Dice, para mí que él quiere impuesto el tren, que todavía no lo ha pagado. Bueno, esto era para romper un poco, ¿no?, un poco la seriedad del acto. Y, bueno, continúo realmente con esto y deciros que menuda feria la del año pasado. Un día más y me tienen que ingresar en el hospital a que me pongan los suelos esos de colores y a que me bajen la bilirrubina. La salida a las ferias se hacían como los sobrecillos de resfriado, desayunos, muertes y cena. Eso sí, sin perder ninguno, con prescripción facultativa. Y la gran mayoría de las veces, hay comida. Apartado de los todos por la mañana, casetas del mediodía, visitando a nuestra cofradía, a las que tengo que dar la gracia por todas sus atenciones, los todas a media tarde y luego casetas por la noche y cubacas hasta las tantas. Menos más que la feria terminó el domingo. Y todo esto, lógicamente, acompañado por nuestra querida regidora, María Dolores, y su guapa Manola, que tampoco se lo pasaron mal. Algunas decían llorando, esto se acaba. Quisiera tener también unas palabras de desconsuelo y de cabreo, moderadamente intenso, para la señora Merkel, que no tiene nombre. El año pasado fue con lo de los pepinos, y este año anda suelta con los mercados. La vamos a colocar en un puesto en la plaza, a ella y a su prima. Ser el pregonero de tu pueblo, la verdad que es un honor, y es algo que no se puede olvidar. Es más, te salen hasta contrato. Pero lo que es gratificante y un gran honor es estar hoy aquí, para felicitar a nuestra nueva regidora, chica, y a su Manola, muy guapas. Le presentáis a esa mujer antequerana, mujer de tez morena, trabajadora y honrada, que con vuestro trabajo y sacrificio, habéis hecho que antequeras sea grande, y ya era hora que vuestra labor se reconociera, la más de las veces olvidada. Va a ser una experiencia única. Esto lo puede decir mejor que yo, María Dolores, y su Manola, que se despiden, como yo, con pena en el corazón. Os deseo lo mejor, que viváis con intensidad esta feria, que seguro quedará para siempre en vuestra retina y en vuestra memoria. Si me lo permitís, un aplauso para ella. Tengo el gran honor, no solo de presentaros a quien va a ser seguro un gran pregonero, sino que además es íntimo amigo mío, así cualquiera. Recuerdo que el año pasado, Joaquín Rosa Miranda me dedicó una canción durante mi presentación como pregonero, y yo he pensado, que por qué no, yo he pensado que también podría dedicarte, Joaquín, otra canción. Gracias.